Emma era una niña que necesitaba apoyo, necesitaba ayuda, tenía sueños y pensó que de pronto no los iba a poder cumplir, pero la vida también le generó las oportunidades que yo he podido tener para generarle a muchos colombianos y con esas oportunidades se convirtió en una pintora que hoy ha sido reconocida en diferentes países de Europa. Dentro de los cargos que llegué, pues llegué obviamente a cargos de infancia y eso me permitió sentir y vivir lo que sienten los niños cuando no tienen con qué comer, cuando los niños no tienen cómo estudiar o cuando tienen un sueño. Nosotras las mujeres somos capaces de hacer mucho, somos capaces de incidir en la política, somos capaces de incidir en el sector social, somos capaces de incidir en la salud. Hemos podido ayudar muchísimo a todos los productores para que puedan hacer todas esas producciones que valen la pena que los colombianos conozcamos, eso nos hace más grandes porque yo creo que con las series vamos a tocar muchos corazones y nos vamos a dar cuenta que a través de esas historias posiblemente también vivimos nuestra propia historia. A través de estas producciones podamos reconocer que cuando uno quiere algo y tiene ese objetivo en la cabeza, sí se puede cumplir. Así como lo pudo hacer Emma Reyes, así como lo han podido hacer muchas mujeres del mundo, tú también lo puedes hacer.